Estas son las rasquitas, es el mirador de... ¿Cómo se llama aquí doña Nelly? Álamos De Álamos Sonora Mire que bonito está Por aquí puedes bajar hacia abajo O sea que es por la entrada hasta acá Al rancho Álamos, Sonora, México Es por allá Baja el arroyo y sube para la ranchería para allá Agarra todo el monte para allá Necesito que le tomen un poquito a este Para poner lo que le va La tierra que controla la estabilidad Riquísimas raspas De Álamos, Sonora No puedo seguir si no le toman Aquí el carrito francés Turístico para pasear los turistas Los traen aquí al mirador Al mirador Una hora de mirar aquí Muy buena en mi lado Uy sí Siempre cuando vengo así se me olvida donde queda la casa del tribunal Casa del tribunal Cosas viejas La casa de Está en la entrada Esa no Donde venden las artesanías Las antigüedades Las iglesias 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 Gracias. 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 Un hermoso video de aquí de Álamos, Sonora, México. Muy bonito pueblo. Pueblo mágico de Sonora. Mucho turista. Viene para acá.